Esta presentación es una representación en PowerPoint, valga la redundancia, de un artículo que se ha publicado en todas las regiones y la verdad es que tengo que agradecer a esta región y especialmente a Brasil porque tras el pasado LACNIC en Foz me invitaron a participar en la reunión en Sao Paulo de Abrint y hablando allí con parte de la junta directiva me decían ¿por qué no nos das una guía en 10 pasos de cómo desplegar IPv6 en un ISP? Y yo decía bueno lo hemos intentado varias veces pero no es tan fácil, 10 pasos no son suficientes. Entonces total que en un break, porque la verdad es que fue en un break entre una presentación y otra, me puse a escribirlo y me salieron 12 pasos y dice bueno no son 10, son 12 pero creo que puede valer. Bueno luego se mejoró un poco y tal pero básicamente se escribió en media hora, o sea que realmente no costó tanto. Entonces voy a intentar describir esos 12 pasos en 12 minutos a ver si puedo. Bien, el primero de los pasos y que a menudo se hace mal es la solicitud del prefijo al registro. En muchas ocasiones se llega al registro, en este caso LACNIC y como por defecto te van a entregar un barra 32, no te preocupas si pides un barra 32 y no has hecho una evaluación de realmente cuál es la necesidad de tamaño de direccionamiento, perdón de espacio de direccionamiento para toda tu red. Entonces al final lo que hay que hacer es la cuenta de cuántos usuarios tienes y aquí hablamos por supuesto de red residencial, red corporativa y red móvil. Hay que diferenciar las tres porque en algunas ocasiones, luego hablaremos de este detalle, pero en algunas ocasiones no necesariamente vas a asignar el mismo espacio a las tres. Desde luego la red celular va a ser muy diferente en tamaño que la red corporativa por mucho que sean más millones de usuarios incluso. La red celular, tenemos que entregar un barra 64 a cada usuario. Insisto, hablamos de teléfonos celulares. Considero que aunque un usuario esté conectado a la red celular mediante un router, no le considero espacio de red celular sino que sería espacio más bien corporativo o home. Eso es importante porque no es lo mismo el acceso para un teléfono celular que para un router de banda ancha que utiliza la red celular. También hay que tener en cuenta cuál es el crecimiento esperado para esa red y entonces aquí lo que hay que distinguir es como digo, barra 64 para los teléfonos celulares y bajo mi punto de vista, discusión de siempre, ya lo he comentado antes, yo calcularía siempre para cualquier tipo de usuario, me da igual que sea corporativo, residencial o insisto, aunque esté conectado con un router de banda ancha pero celular, un barra 48 para cada uno. ¿Qué nos da eso como resultado? Pues básicamente que si tu red tiene unos 50.000 clientes vas bien con un barra 32, pero si la red tiene 100.000 clientes necesitas un barra 31, 200.000 clientes un barra 30 y así sucesivamente. Es una cuenta redonda, no es exacta, depende de cómo sea de optimizado tu routing, pero por ahí vamos. Bien, el siguiente paso sería realizar una auditoría de tu red, evaluar qué soporte tienen los diferentes dispositivos que tienes, cuáles tienes que actualizar, hablamos tanto de hardware como de licencias o reemplazar y bueno, sobre todo desde el extremo de la red, desde el CPE, incluyendo los CPEs hasta la red de tránsito, ver qué prestaciones te van a ofrecer también, porque muchas veces el soporte puede estar ahí, pero quizás los equipos de tránsito no tienen prestaciones adecuadas para la capacidad de, para la cantidad de tráfico que necesitas pasar con IPv6. Si tus fabricantes no están cumpliendo con lo que necesitas, pues el mercado es muy grande, es decir, eso es así de obvio. Cada vez es más habitual que si tenemos equipos en la red de menos de cinco años, por poner una cifra aproximada, probablemente van a tener el soporte que necesitas, pero hay que revisarlo en cualquier caso. Otra de las cuestiones bastante típicas es que hay una falta de capacitación importante. A pesar del gran esfuerzo que se ha hecho en todas las regiones y muy especialmente aquí en LACNIC, sigue habiendo falta de capacitación y nosotros nos encontramos incluso con capacitadores que no tienen experiencia, que han recibido un curso y se consideran preparados para capacitar a terceros no habiendo ni siquiera hecho varios despliegues reales y no digo en entornos de laboratorio y al final están transmitiendo unos conocimientos que a veces no son tan adecuados. Yo siempre digo que IPv6 no es más difícil que IPv4, pero sí es verdad que nos obliga a desaprender lo que tenemos aprendido con IPv4 para realmente hacer bien un despliegue de IPv6. Muchas veces este servicio de capacitación puede ir asociado a una, por lo menos, consultoría básica para ayudarte a marcarte los pasos globales de despliegue de la red y que al final es posible que te ahorre bastante dinero y sobre todo que pierdas mucho tiempo en hacer las cosas mal. El siguiente paso sería conectar tu red con IPv6 a los upstream providers, bien a los que tienes o bien a otros, si los que tienes no pueden cumplir este requisito. Lo ideal sería hacerlo con enlaces doble pila, es decir, IPv6 nativo, pero tampoco es tan grave si en un momento dado, por lo menos al principio, no lo puedes resolver, tienes un contrato con tu upstream provider que te dura todavía unos meses más, bueno, pues se pueden establecer túneles, bien con ellos, bien con otros. Hay, por ejemplo, servicios de túneles con soporte BGP que incluso son gratuitos, es decir, que ahí hay bastantes posibilidades. Exactamente igual si tenemos CDNs, cachés, si tenemos conexiones con NAPs, etcétera, etcétera. Es decir, en todos los accesos, digamos, a otras redes hay que considerar que el soporte IPv6 debe de ser, o el soporte debe de ser de ambas pilas, no solamente IPv4 sino IPv6. Políticas de seguridad. En principio, como punto de partida, las políticas que tengamos con IPv4 deben de ser equivalentes, insisto, como punto de partida lo que tengamos con IPv6. Hay diferencias, por ejemplo, no debemos filtrar ICMP versión 6 por completo, debemos de comprobar que está funcionando correctamente el descubrimiento de MTU. Debemos de aplicar políticas específicas de BGP para IPv6, es decir, todo eso sí que es específico, pero en general lo que tenemos que hacer es partir de lo que tenemos con IPv4 y acompasarlo con IPv6. Si tienes un sistema de gestión para la red, evidentemente tenemos que entender que esa red de gestión ya no va a necesitar, habiendo tráfico doble pila, mecanismos de transición y por tanto uno de los detalles que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar seguridad es que si hay doble pila no hay mecanismos de transición y como mínimo en la red corporativa o en la red de gestión no debe de haber o se debe de estar evitando que pase tráfico de transición si tenemos doble pila. Sistemas de monitorización. Como mínimo tenemos que tener el mismo soporte de monitorización y de aseguramiento de que nuestra red es visible desde el exterior en todas las características, calidad de tráfico, cantidad de tráfico, visibilidad de los prefijos, estabilidad de esa visibilidad, tanto para IPv4 como para IPv6. No podemos hacer ahí diferencias. Plan de direccionamiento detallado. Básicamente es bastante probable que si has hecho esa capacitación y esa consultoría inicial te hayan dado un punto de partida del plan de direccionamiento, pero en este momento es cuando ya puedes avanzar una vez que ya conoces bien cómo funciona IPv6, cómo funciona tu red de gestión, cómo vas a hacer la monitorización, todo ese tipo de detalles, tener el plan de direccionamiento detallado que te va a permitir empezar a hacer el despliegue. Y hay que tener una cosa muy en cuenta y es que IPv6 no lo podemos gestionar con una hoja de cálculo, con un Word, con un bloc de notas. Realmente necesitamos un IPv6. Hay soluciones comerciales, hay soluciones de open source, pero necesitamos un sistema de gestión de direcciones IP. Es posible que incluso este sistema esté permitiéndonos o facilitándonos cosas como DHCP, autenticación de los usuarios con un AAA e incluso temas de DNS, porque en realidad están todos muy relacionados. Es decir, que tenemos ahí una ventaja también adicional con un IPv6. El siguiente paso sería desplegar IPv6 en el core. En realidad esta es la parte más sencilla habitualmente, parece muy complicado, pero en realidad es la más sencilla. Sobre todo hoy en día que casi todo el mundo tiene redes con MPLS, pues es relativamente sencillo. Y probablemente lo más adecuado, por lo menos en esta fase, es mantener doble pila en esta parte de la red. En el futuro, lo decía en la presentación anterior, vamos a ver IPv6 only, pero en este momento probablemente sea más conveniente dual stack. En este momento sería interesante hacer trials a nivel de la red corporativa, a nivel de algunos usuarios corporativos también de nuestra red, algunos clientes corporativos, por supuesto clientes residenciales, podrían ser empleados, podrían ser terceras partes, ver todo el tema de las reglas básicas de IPv6, las reglas de oro de IPv6, como es que las LAN son por defecto barra 64, mantener doble pila en las redes extremos, es decir, en las LAN, igual que hemos dicho antes que en principio conviene mantenerlo en el core, otra cosa es la red de acceso que veremos luego. Uso de Slack y de distribución o de configuración de DNS mediante router advertisement, esa sería otra regla básica en las LANs. DHCP-V6 es una opción, pero si vas a tener clientes con Android no va a funcionar, con lo cual sí o sí tienes que tener Slack y soporte de configuración de DNS mediante router advertisement. En este momento realizar, como se trata de un trial, en este momento realizar el provisionamiento de forma manual no es un problema, no hay que tenerle ningún miedo a eso. Vamos a la red de acceso. Por eso, típicamente esta va a ser la parte más compleja. Mi recomendación, como ha sido a lo largo de todo el evento, es IPv6 only la red de acceso y eso implica desplegar un mecanismo de transición como 464XLAT. Hay que ver si tenemos data centers, en ese caso hay algo equivalente a 464XLAT que es SIDDC, es decir, que podríamos estar cubriendo con más o menos el mismo mecanismo ambos extremos, ambas posibilidades. Hay que ver si tenemos el soporte adecuado en los CPEs. Para el caso de SIDDC no hay ningún problema, está bastante soportado, es muy sencillo y si no se puede realizar. En cualquier caso hay soluciones también de open source en ambos casos. El provisionamiento, típicamente lo más fácil, lo más conveniente para redes no celulares va a ser DHCP versión 6 Prefix Delegation. Y de nuevo hago alusiones al BCOP que hemos elaborado en RIPE. Configuración de la transición. Bueno, pues hay una parte del mecanismo de transición, en este caso de 464XLAT, que sí que tiene que estar en la red del operador. Y ahí sí que tenemos que disponer de un pool de direcciones IPv4. Probablemente va a ser un pool más reducido que el que necesitaríamos con Carrier Re-NAT. Y ahí hay que configurar tanto NAT64 como DNS64. Esto funcionará además igual para redes celulares y para redes no celulares. Y en el caso de redes celulares, ya hice una presentación el lunes de esto, en lugar de desplegar varios APNs, la recomendación sería un solo APN para cualquier tipo de dispositivo y que sean los dispositivos los que automáticamente nos pidan al APN lo que necesitan en función de sus capacidades. Por tanto, habrá dispositivos que nos pidan IPv4, habrá dispositivos que nos pidan doble pila y habrá dispositivos que nos pidan IPv6 only. Y, por último, la fase, digamos, de más largo plazo, una vez hecho todo esto, sería actualizar los CPEs, actualizar, reemplazar, mantener el trial antes de hacerlo de forma masiva. Y una vez que en ese trial se ha hecho ese provisionamiento que al principio hacíamos manual, ahora lo vamos a hacer automatizado, se comprueba que funciona, ya podríamos ir por fases o por regiones, eso ya va a depender del plan de despliegue de IPv6 que cada uno tenga, a reemplazar el resto de la red o actualizar el resto de la red. Importante, hay que aprovecharse siempre del marketing, de los medios, notas de prensa, etcétera, etcétera, que nos permitan divulgar lo que estamos haciendo. Y, por último, aprovecharse de la red. Una vez que tenemos IPv6 desplegado, hay una cantidad de servicios que podemos pensar a planificar, ya es más de departamentos de marketing comerciales, pero lógicamente requieren un soporte técnico, como es ofrecer servicios relacionados con IoT, por ejemplo, al sector público, Smart Cities, nuevas aplicaciones, nuevos servicios para usuarios corporativos, para usuarios residenciales, basados en IPv6. Y no sé en qué tiempo lo he hecho. Tengo una tabla comparando los diferentes mecanismos de transición, ya es más complicado de explicar, se intenta evaluar, aunque luego hay que acomodarlo a cada tipo de red, por qué unos mecanismos sí, no, etcétera, y luego una puntuación, pero insisto, esto es relativo, hay que aplicarlo conociendo cada red para entender hasta qué punto las valoraciones que yo estoy dando, en plan semáforo, amarillo, rojo o verde, son adecuadas a cada red. Pero como punto de partida inicial, para entender por qué estamos recomendando unos u otros mecanismos de transición, pueden ser válidos para la mayoría de los casos. Y muchísimas gracias. Tenés cinco minutitos más. ¿Perdón? Tenías cinco minutos más. ¿Esto ahora no va para atrás? No quiere. Ahora ha ido tres veces. Sí. Porque es ni un paso atrás, se llama ese. No veo mucho desde aquí, pero lo voy a intentar. No tenemos un micrófono de mano, ¿no? No. Bueno. Ah, venga. Presto el mío, Jordi, pero esto tiene un gran poder este micrófono. Vamos a ver. En esta tabla lo que intento es, a pesar de ello no veo mucho, pero bueno, lo que intento es ver las columnas son diferentes mecanismos del puntero. Es este, ¿no? Sí. No, el puntero mueve también otro botón. En las columnas, no voy a usar el puntero porque se cambia. En las columnas tenemos diferentes mecanismos de transición, por ejemplo, 6RD, softwires, carrier grey NAT, DSLite, lightweight 4 over 6, NAT64, 464XLAT, MAPE, MAPT. Y en las filas tenemos características que suelen ser relevantes en las redes, como por ejemplo, y no los voy a leer todos, si es un túnel o si es una traducción, si ofrece dual stack en las LANs, si ofrece soporte IPv4 multicast, cómo es la red de acceso, el overgeat y así sucesivamente. Incluso temas de deep packet inspection, estabilidad de, perdón, alta disponibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se trata es de cruzar las filas y las columnas para ir viendo cada una de esas características en cada uno de los mecanismos de transición. Insisto, esto puede depender de cada red, no es igual para todas. Yo intento hacer un esquema basado en nuestra experiencia, llevamos 18 años prácticamente desplegando IPv6 y basando en lo que vemos en la mayoría de las redes. Pero en definitiva lo que implica es, por ejemplo, si para mí es importante tener alta disponibilidad, a lo mejor tengo que descartar unos mecanismos, con lo cual los tengo en rojo. Si para mí es importante ahorrarme 20 bytes de overgeat, a lo mejor estoy descartando una serie de mecanismos o les doy una puntuación media o un naranja para que en la suma total me esté dando esa situación. No es por nada, pero al final el mecanismo que más puntuación tiene es este de aquí, que supongo que es 464 Kislat. No está hecho a propósito para que salga eso, pero es lo que sale. Entonces, ¿por qué? Pues porque en algunas cosas tiene rojos, pero en la mayoría de las redes esos rojos no son importantes, esos puntos negativos no son importantes comparado con el resto de los positivos que tiene. Y sobre todo, yo insisto, cuando un ISP tiene una red celular y una red fija, sí o sí en la red celular va a tener que utilizar 464 Kislat. Con lo cual, si eso es importante, me compensa tener dos mecanismos de transición diferentes. Yo creo que eso define mucho el resultado. Y bueno, ahora yo creo que sí. Ni siquiera he utilizado esos cinco minutos, pero bueno. Muchas gracias. Preguntas. Jordi, volve, volve, que hay preguntas. Sergio Rojas de Staff de LACNI. En los primeros slides, el plan de asignación sería 48, barras 48 a octubre y finales, ¿no? Sí. ¿Esto es en base a algún RFC, alguna recomendación? ¿Y por qué o qué puntos en cuenta tendría asignar para 56, por ejemplo? A ver, si volvemos a la historia que he comentado en la presentación anterior, el RFC 3177 nos marcaba barra 48. Hubo un debate en IETF hace algunos años y se rebajó a un barra 56, pero no como recomendación, sino como bueno, yo diría que un barra 56 debería ser suficiente. Si lees con detalle ese RFC, creo que es el 6177, lo explica. ¿Qué ocurre? Estamos ahora mismo desplegando tecnologías, como lo que he comentado también en la presentación anterior, HomeNet, que están pensando que vamos a tener un barra 48 para que luego routers que están por debajo reciban un barra 56. Y además dentro de la red HomeNet hay que tener un prefijo que es un barra 48 porque es ULA y el ULA sí o sí es barra 48 para que cuando estás desconectado de la red o pasa algo en tu red, tú vas a depender tanto de la red de tu hogar que necesitas que haya direccionamiento aunque la red con el ISP se caiga. Y si hacemos un barra 48 dentro y barra 56 fuera, ¿cómo demonios hacemos eso? De forma automatizada además, con lo cual está claro que vamos a desplegar HomeNet, todo el mundo. Tardaremos dos años, tardaremos cinco. ¿Quieres tener que renumerar tu red? ¿Quieres tener que hacer el plan de direccionamiento con todo el trabajo que te ha dado la transición a IPv6 o lo quieres hacer bien desde el principio? Hay el Bicop de Ripe que va a recibir un número, esperemos que antes de la reunión de Ripe en Dubái que ha sido debatido durante creo que un par de años en la comunidad y la comunidad está de acuerdo en estas consideraciones a pesar del RFC 6177 que por cierto, voy a hablar con los autores y o lo editan ellos o voy a proponer yo editarlo. Y creo que voy a tener la posibilidad de que por lo menos si no se quiere cambiar eso, se relaje el estigma que parece estar recomendando un barra 56. Gracias Jordi.